muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión quería felicitaros las fiestas navideñas a todos feliz navidad espero que las disfrutéis como os merecéis que que seáis felices que podáis hacerlo en compañía de vuestros seres queridos familiares amigos y en definitiva pues que que estéis muy muy bien y que lo podáis pasar como se merece también deseo de corazón que hayáis tenido un año 2019 excelente que todo en vuestra vida tanto profesional como como privada haya ido todo bien de verdad que os lo deseo de todo corazón no creáis que os lo digo porque sí o por quedar bien lo digo de manera sincera siempre soy una persona directa y que que soy muy sincera y sobre todo con vosotros que para mí sois sois especiales no soy simplemente suscriptores o viewers como se suele decir para mí sois una familia amigos somos una comunidad pequeña pero a la vez muy 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 grande aunque suene una antítesis pero es así me siento muy orgulloso de pertenecer a esta comunidad soy muy afortunado de tener gente como vosotros que sois realmente maravillosos y siempre en muchísimas ocasiones leo en comentarios que me dais las gracias por subir el contenido que subo por ser como soy pero en realidad quien tiene que dar las gracias soy yo a vosotros porque si el tío cole existe es gracias única y exclusivamente a a vosotros esa es la realidad mi motivación sigue intacta a día de hoy después de cinco años de estar en youtube gracias a a todos los que estáis al otro lado esa es la realidad a vuestra amabilidad vuestra paciencia vuestro entendimiento y que hacéis que a día de hoy después de tanto tiempo y de un montón de vídeos que además es es un canal monotemático pues como digo siga sintiendo la misma la misma motivación y las mismas ganas que el primer día es cierto que en estos últimos dos meses aproximadamente he estado algo más ausente en el canal he subido menos contenido y sé que tenéis más ganas de contenido y de debido a diferentes circunstancias en mi vida pues me he visto obligado a subir menos contenido de lo habitual sabéis que normalmente suelo subir solía subir dos vídeos a la semana y ahora pues apenas estoy subiendo uno a la semana o incluso he tenido etapas en las que subido uno cada 15 días pero bueno como digo estas circunstancias me han hecho que que la situación sea así y lo que sí que quiero dejaros bien claro es que no no voy a dejar de subir contenido quiero decir que aunque ahora esté un poquito más ocupado y las circunstancias como os digo hagan que que tenga menos tiempo para subir vídeos al canal pero no os preocupéis que contenido siempre va a haber intentaré en este nuevo año como propósito subir de nuevo los dos vídeos a la semana y también que sé que me lo pedís muchísimo que retome los directos si los he dejado de lado ha sido precisamente por estas circunstancias que os estoy diciendo e intentaré lo antes posible a ver si 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 puedo pues volver a estar con vosotros en directo que es algo que me encanta hacer más allá de jugar es el poder pasar de manera directa un rato muy agradable con todos vosotros es verdad que aunque estoy teniendo menos tiempo para para subir vídeos pero siempre 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 hago un hueco para responder a todos vuestros comentarios no se queda ninguno sin responder porque para mí es lo más importante en el canal estar con vosotros dedicaros el tiempo que merecéis porque esa es la realidad y como siempre os he dicho más allá de visitas de suscriptores y demás lo que más me gusta es compartir experiencia y sobre todo mantener un contacto directo con vosotros porque me reitero una vez más para mí sois mi familia mi familia a la que no puedo ver pero sí que puedo sentir puede sonar un poquito raro extraño pero bueno me conocéis y sabéis que todo lo que digo lo digo de manera con el corazón en la mano y de manera sincera y nada más chicos lo único que me queda desearos es que aunque todavía quedan unos días pero ya lo tenemos muy cerquita el año 2020 y deseo de verdad de corazón que el próximo año pues sea un año maravilloso para vosotros que pueda ser muchísimo mejor que este siempre aspiramos a que sea mejor y si no es posible pues por lo menos que nos quedemos como como estamos pero lo dicho como siempre os deseo lo mejor que seáis felices cuidaros muchísimo y que paséis unas bonísimas bonísimas navidades y que por supuesto los reyes magos y papá noel os traigan todo aquello que habéis pedido que estoy convencido segurísimo de que os lo merecéis y nada más chicos no me quiero extender mucho más feliz navidad a todos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego